¡Hola Estocallis! ¿Qué ondis? El día de hoy nos vinimos a hacer testigas oculares, Tocalli. ¿Oculares? ¡Uy! ¿Verdad? Muy bonito, pues en el marco del mes del orgullo LGBTIQ, pues ellos no es que estén marcando territorio, simplemente nada más están buscando un poco de aprobación, aceptación y ser vistos como seres humanos de honorables, responsables y pues muy comunes como lo que son. Así es, Tocalli, pues el día de hoy se develó o se pintó, como le quieran decir, el arco iris en el paso peatonal ya tradicional de aquí del malecón de Mazatlán, precisamente enfrente de esta disco tan famosa y de las letras de Mazatlán. Y de las letras de Mazatlán, donde todo el mundo viene a retratarse, dado a dar una hermosa postal desde un buen punto de vista, Tocalli. Así es, pues si tú quieres tomarte la foto aquí bonita en el arco iris y que salgan de fondo las letras, pues vente para acá a tomarte la foto, ¿verdad? Claro que sí, dado a conocer que tanto turistas como personas locales se están dando el goce de andarse tomando la foto tanto en el cruce peatonal como en las letras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito, Tocalli! ¡Ay, qué bonito! Se ve de colores el cruce peatonal. Ojalá y... ...ojalá y el gobierno permita así... ...algunos más. ¿Qué quieres? A ver, venga, pues. ¡Cesimita! Estamos en plena... ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Venga, venga, venga! ¡Víndese! Ya vino de enfadoso para acá La gente nos quiere A huevo viejo, los apoyamos Con todo Con todo viejo Muy bien, gracias Vea, pues ahí está Qué bonito quedó aquí el paso peatonal Yo voy a venir a tomar ahorita la foto Hay que tomarnos la foto, hay que apoyar Hay que luchar, hay que disfrutar Hay que vivir Como quiera que sea Pues ya nos vamos Muchas gracias por ver este reportaje Y nos vemos hasta la próxima aquí en las tocallas De pata, de perro